Por decisión unánime, los ediles del Ayuntamiento de Boca del Río aprobaron el nombramiento de Sergio Iván Cadena Lira como comandante de la Policía Municipal en esa localidad. El capitán es ingeniero en ciencias navales en la heroica Escuela Naval Militar, cuenta con un curso de mando en el Centro de Estudios Superiores Navales y especialidad en inteligencia en la Escuela de Inteligencia de la Secretaría de Marina Armada de México. ¡Gracias!